Autoridades ejidales del refugio en Ciudad Fernández encabeciaron el arranque de los trabajos de limpieza que se llevó a cabo en el cauce del río Morales. A la actividad se sumó también personal del Comité Técnico de Aguas Subterráneas, los organismos operadores de agua potable como Cepapar y Osapa. En el lugar, se habló de la importancia de realizar acciones de limpieza y mantenimiento en forma conjunta para preservar la limpieza del río, que tiene un cauce aproximado de 5 kilómetros desde la comunidad de La Loma y El Pescadito y que permite la filtración de agua a los mantos acuíferos, que alimentan los pozos que a su vez abastecen de agua potable la zona conurbada de Río Verde y Ciudad Fernández. Tanto los organismos como ejidatarios hicieron el llamado a la población en general a no tirar basura y mantener este lugar limpio, ya que esto permitirá que se tenga mejor calidad en el agua que alimentan los mantos acuíferos. En el lugar se agradeció también a quienes se sumaron a las labores y apoyaron con equipo y maquinaria que facilitaron los trabajos. Entre los desechos que se encontraron dentro y a la orilla del río fue pañales, plásticos, botellas, garrafones, ropa e incluso escombro, los cuales fueron retirados con maquinaria. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.